El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio su aprobación sujeta a condiciones para que Televisa compre en su totalidad a Televisión Internacional. Televisa ya es propietaria del 50% de la compañía y el regulador le autoriza ahora a adquirir la participación que tiene Grupo Multimedios, siempre y cuando acepte y cumpla con las condiciones dentro de los plazos establecidos. La empresa de Emilio Escarga adquirió en 2006 la participación en TBI, también llamada Cabravisión Monterrey. Para esta operación se le impusieron ciertas condiciones, como la prohibición de incluir directivos en otras firmas del sector, las cuales incumplió al agregar ejecutivos de USACEL, por lo que fue multada con casi 54 millones de pesos en el 2014. Las condiciones fijadas por la extinta Comisión Federal de Competencia son y continuarán siendo exigibles, precisó este viernes el IFT en un comunicado. Además en el texto explicó que para obtener la autorización de la concentración, Televisa y Multimedios notificaron al IFT los términos bajo los cuales querían realizar la operación.